Amigos, ¿qué? Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal Por si tú aún no me conoces, yo soy Rebeca, me han dado la timito a que te suscribas y a que actives las notificaciones Para que a partir de hoy ya no te pierdas ningún video Amigos, ¿cómo es tan extrañada hacer este tipo de video? Le pago a desconocidos para que me transformen en Kim Kardashian barato versus caro Ya saben que hace un tiempo estuvimos haciendo una serie de videos como esta y yo Yo tenía ganas de retomarla en su momento Hicimos que me hicieran más bonita en tres países distintos, de cara, de cuerpo Que me hicieran ver como Kardashian, cara y costosa Pero en este momento lo que quiero es específicamente que me transformen de mi carita bella en Kim Sabemos que la neta Kim Kardashian tiene rasgos faciales demasiado Peculiares, como estereotipados en ella Que si el ojo pispireto, la ceja bien marcada, el pómulo, la nariz pequeña, los labios carnosos O sea, como que son varias cositas que la hacen ser muy ella Obviamente y humildemente una Rebeca Mandela Corporations Latina Pues se defiende, pero claramente no soy Kim Kardashian Entonces quiero ver estos dos editores que pueden lograr con la edición para hacerme parecer mucho a Kim Kardashian Pero pues quiero seguir siendo yo al mismo tiempo No sé, estoy muy ansiosa de ver qué facciones son las que me van a cambiar Si me van a poner más, me van a quitar, no sé Así que bueno, mejor vamos a empezar Y amigos, para este video yo me di a la tela de buscar una foto de Kim Kardashian Que me sirviera como referencia para saber más o menos cómo me quería yo ver Y encontré esta que, oh my god, o sea, se ve demasiado linda Se ve muy preciosa Así como que naturalmente bella Como que mirando a la cámara y es perfecta Esa foto me encantó Pero obviamente sí, todo está como que perfectamente cuidado Si se dan cuenta el fondo, la luz Su perfecto maquillaje que la caracteriza Bueno, que es Kim Kardashian perfecta Con una foto perfecta, viéndose perfecta Así que para poder llegar a un resultado similar A mí me toca como que primero ponerme a recrear de una manera muy casera La foto de Kim Kardashian Y obviamente siendo que algo clave e icónico es el maquillaje Así que vamos a hacernos un lookcito bastante similar al que ya se hizo Ok, ya tengo aquí la foto que voy a mandar de referencia de Kim Y la verdad es que es un maquillaje como, pues muy Kardashian Bastante neutro Oigan, voy a usar mi paleta en colaboración con Arabella La paleta sin límites Y una disculpa si la ven así de fregada Pero esta fue la primer muestra que me dieron en la historia Entonces la he traído de arriba a abajo La verdad creo que ni siquiera me voy a hacer el maquillaje exactamente igual Ahí la Kim se ve que trae la pestañuqui y toda la producción Yo como que voy a dejar algunas cosas pues diferentes Como para que con la edición puedan ahí jugarle un poquito Este siento que es un look muy sencillo, o sea nada más es como marroncitos Bien difuminadillos Y no sé, oigan, yo creo que también le voy a agregar otro poquiz Nada más como de profundidad aquí Pues sí, todo muy bien difuminado Igual la Kim está con el ojo abierto Entonces no se nota tanto como tal que trae Pero yo me imagino que es más o menos algo así Aquí por ejemplo es evidente que nuestra amiga Kimberly Tiene la gran pestaña postiza Yo esa es una de las cosas que no me voy a poner Como para ver si en edición me ponen de que el ojo más pispireto, más pestañuqui A ver qué le hacen Entonces sí, nada más le voy a dar ahí una capilla con mi máscara de pestañas A ver al final qué resulta, oigan Ok, oigan, también las cejas En ese maquillaje como que la Kim las trae bien marcadas Yo ya me las hice, me las hice un poquito diferentes Pues como más orgánicas, creo yo Y ya la cara me la voy a hacer como siempre me la haría, ok ¿De qué? Pues ni tan tan ni muy muy Yo no uso base generalmente Entonces hoy tampoco me voy a poner Nada más polvillos, corrector ¡Qué nervioso, oigan! Bueno pues ya lo tenemos amigos Traté de hacerlo similar Obviamente no está idéntico Y por supuesto que no soy Kim Kardashian Pero bueno, se entiende el concepto De blusa yo la verdad no tengo otra más parecida La de ella es como de cuellito Pero bueno, con esta es con la que yo aproveché para sacarme la foto Esta es la foto que voy a mandarle a los editores O sea, realmente siento que cero que ver Pero vamos a ver qué tal hacen su magia Yo a propósito me dejé el pelo lacio Para ver si ellos con edición como que me lo ondulan un poquito Y también la tomé en fondo blanco Porque la verdad no tenía fondo rosa También vamos a ver si le quieren modificar eso Y ahora sí, vamos a ello Ok amigos, entonces ahora sí viene lo bueno Ya estoy aquí donde voy a contratar a los editores Entonces vamos a ponerle Photoshop Anything La neta es que de Photoshop se aparecen siempre un montón de versiones Aquí vamos a empezar a buscar la barata Ok, aquí hay uno por 5 dólares Que tiene 5 estrellas y 853 reviews Se ve que hace cosas interesantes Como que se ve cool y está barato Se supone que este entrega en un día Entonces... Ay, ¿será? Lo único que no sé es si al final me van a querer cobrar más Porque en realidad esta foto sí requiere como más cambios Wow, este de aquí tiene 4 mil y cacho de reviews No sé, no sé, hay muchas opciones Vamos a irnos con la primera y espero que no me cobren más después Ok, ahí estoy pagando ya 7 dólares con 80 centavos por los taxes El servicio como tal te lo venden en 5 Ay, vamos a abrir nuestra biblioteca Ya agregué las dos fotos de referencia Ok, y de requisito le estoy poniendo Hola, me encantaría que me transformaras en Kim Quiero verme como ella Pero al mismo tiempo quiero seguir siendo y viéndome como yo misma también Por favor, haz que el fondo sea rosa como en la foto de referencia Riza un poquito mi cabello Y haz que mis facciones se vean más como las de ella Por favor, siéntete libre de editar cualquier cosa que tú creas que necesito cambiar en mí Para poder parecerme un poco más a ella Quiero ser mi propia versión de Kim Kardashian Gracias Ya lo enviamos, amigos Muchas gracias por tu pedido Ok, para la versión cara encontré este Que se ve, se ve impresionante Y la neta es que tiene varios precios Tiene hasta 120 dólares Pero vamos a irnos por el de 40 dólares A ver en qué O sea, 40 dólares no es de que baratísimo Pero pues tampoco está carísimo Está caro normal Ya con taxes son 46 dólares y 15 centavos Ok, aquí en los requisitos vamos a ponerle exactamente el mismo mensaje Que quiero que me transforme en la Kim Kardashian Que haga lo que sea necesario Y vamos a adjuntarle también las mismas fotos O sea, aquí este sí te está preguntando muchas cosas Me ha ganado De hecho, en este me está pidiendo una referencia Pero yo ya adjunté el archivo arribita Entonces creo que, bueno, lo voy a volver a poner La referencia la voy a volver a poner No vaya a ser Ahí está Ahora sí Vamos a enviar los requisitos Ya quedó, amigos Ya quedó Ahora esta se supone que también entrega como en un día Entonces nos va a tocar esperar Ok, amigos Ya tengo las dos entregas listas Así que vamos a ir con la primera que me llegó La neta es que se tardó como un día Bueno, los dos me entregaron el mismo día Se tardaron como un día O sea, no fue nada grave El primero No les voy a decir cuál fue A ver si ustedes adivinan Si fue el barato o el caro Y vamos a ver Ok Él, lo único que me dijo fue Gracias por tu orden Aquí está tu entrega juntada Y por lo que veo, mandó tres archivos No sé por qué Órale, guau Oigan En la opción número uno Sí cambió el fondo Lo hizo como que más rosita También siento que en la parte del pelo Me dio como más volumen O sea, como que no lo onduló como tal Pero sí hay más volumen Lo que sí es que guau Vean, esta piel No hay un poro que atraviese esa barrera de smooth Que me hizo en el rostro Lo que también veo es en las cejas Como que las limpió súper, súper, súper bien Y las hizo más delgaditas Notablemente más delgaditas Los labios Por alguna razón siento que me los hizo Ligeramente como más finitos En comparación de mi foto Pues mi foto original Y algo que siento que sí se nota la diferencia Es en la parte de la mandíbula A mí se me ve la cara como más Como más delgadita O sea, como más en puntita Y aquí lo que hizo fue como que Emparejar la simetría de mi mandíbula La neta es que siento que en general Como que mejoró las luces y contrastes de la foto Porque en la foto original La luz con la que yo la tomé No era la mejor O sea, no estaba perfectamente distribuida Fue pues con el aro Y entonces se crean como que sombras Y contrastes diferentes Entonces veo que este editor Completamente trató de Como de balancear O sea, como si yo estuviera en un estudio Como si yo estuviera En la gran producción O sea, sí se llega a ver Como que un poco fake Tan, tan difuminada la piel Pero completamente siento que le da El vibe Kardashian De la foto que yo le mandé Ahora, vamos a ver la opción 2 Que este editor nos mandó ¡Mira! Se puso a trabajar Ok, para la opción 2 Pues veo todo muy similar Lo único que cambia Es que la piel me la hizo como rosa Como del tono Del que se ve la imagen referencia Yo creo que él quiso darme Estas dos opciones Porque en una Corrigió las luces De una manera Como mucho más natural Y en esta otra Le dio a mi piel El tono Como el filtro Con el que se ve La foto que yo utilicé De Kim Kardashian De referencia Aquí nomás en los labios Veo que como que Se ven un poquito manchoneaditos Yo no sé si soy yo Siendo muy exigente Pero como que de pronto Acá se ve más frío Acá más cálido Como que más rosita Menos intenso Así Como curioso Oigan, estoy impresionada Porque estoy viendo Que las pestañas No me las he editado O sea, es este pestañón Es del Rivel De Rebeca Mendiola Corporations Porque con la foto original Se ve igual Se ve igual No me he editado la pestaña Y eso que Kim Kardashian Si traía de que la gran pestaña Es 10 de 10 Si no ha conseguido El Rivel de Rebeca Mendiola Yo pensé que me iban a poner Pestañas postizas Pero bueno, sí En esta lo que cambió Fue como que el color de la piel Lo hizo más parecido A la imagen de referencia Lo único que les digo Es que como que Aquí en la zona de los labios Se ven áreas Como grisosas Como que Aquí le faltó No sé Algo en la saturación Pero ya siendo muy Miquismiquis La verdad es que En contexto general La foto es bastante Lo que yo pedí Las modificaciones generales Fueron las mismas O sea, me hizo lo mismo En las cejas En la mandíbula En todo Solo como que En esta jugó más Con el filtro Pues con los colores De la foto Con los matices Guau Déjenme saber Ustedes Cuántas estrellas Les dan Y ya vayan Diciéndome Si creen Que fue el barato O el caro Yo la verdad Estoy sorprendida Amigos ¿Qué? Ay Dios mío Aquí ya Se pasó De la raya Se la voló Aquí ya tengo La foto Del siguiente editor Verdaderamente No entiendo Qué rayos Hizo con mi foto Bro O sea ¿Qué es esto? Soy completamente otra persona Yo no sé Qué es esta De la foto Literalmente Me cambió la cara Y lo peor Es que ni siquiera Me veo parecida A Kim Kardashian O sea Ni remotamente Mi cerebro Está siendo bien Cortocircuito Debo confesar O sea La edición Se ve como una edición De buena calidad O sea La verdad No tengo idea Cómo logró Transformarme Tanto la cara Eso que tiene que ver Con Kim ¿Qué? Aquí está Es una cosa Muy extraña Obvia Y evidentemente Me acható la cara O sea Como que Me la hizo mucho menos Ovalada Me la hizo como más chatita Más cortita También veo que En mi nariz Hizo algo No logro descifrar ¿Qué? Como que siento Que la hizo más pequeña Y como Más aplastadita De las fosas nasales Como Más pequeñita Pero más así No sé La mandíbula También veo que la hizo Más simétrica O sea Como más pareja Menos delgadita Como más cuadradilla Y aquí los labios Notoriamente Me los hizo más Más carnosos Eso sí podría ser Kim Kardashian Porque ya tiene una gran bemba A las cejas realmente Es que no veo que les haya hecho nada Mis ojos Los hizo como más Largos Como más horizontales Horizontales es la palabra Estoy tratando de analizar Esta versión tan bizarra De mí misma La frente me la hizo También mucho más chiquita Al pelo Evidentemente Le dio como más volumen Sobre todo en la parte de arriba Porque como tal En lo que cae No hizo nada Yo le dije Hazme ondas Le valió churro Mi volumen medio Mira Todo lo dejó así Donde sí como que me dio volumen Fue como en la cabeza El fondo tampoco Lo cambió de color Que fue una de las cosas Que yo pedí No entiendo Oiga No entiendo Estoy muy shocada Por esta versión Tan extraña Y curiosa De mi cara La verdad es que Si está raro Que me haya cambiado tanto Pero siento que está más raro Que me haya cambiado A alguien Que ni siquiera Se acerca tampoco A Kim Kardashian O sea Yo le mandé la foto Referencia Para que no hubiera pierde Si me entiendes Y bueno Esta es la única opción Que mandó este editor Me dejó Estupefacta Anonadada Consternada Y sobre todo Muy confundida De plan No siento Que este cuate No entendió Lo que tenía que hacer Aunque yo se lo puse Muy claro Siento que en el mensaje Siempre trato De ser bien específica Para que no haya pierde Y como que pedir Cosas bien exactas Pero esta vez Hizo lo que quiso O sea Literalmente De las cosas específicas Que le pedí No modificó nada Y básicamente Pues él dijo A ver Vamos a ponerte Otra cara Y punto Y amigos Aquí es donde Se van a ir Patras Déjenme a mí Corroborar esta información Porque ni yo Ni yo Ni yo creo Ni yo me la creo Es que si oigan No hay pierde Así que ahora Es cuando tú vas A los comentarios Y me dices ¿Qué editor Crees que fue este? Te voy a dar unos segundos Porque es que Oye yo No me la creo Ya te voy a decir Ya te voy a decir Este fue El editor Costoso Que me cobró 40 dólares Más taxes Y yo De verdad Que no sé Que hizo Pues hizo lo que quiso Vea En cambio En cambio Estoy muy sorprendida Porque el editor Que solo cobró 5 dólares Nos envió Dos opciones Y realmente Entendió Lo que tenía que hacer O sea La foto Tiene completamente El vibe De la imagen De referencia Que yo mandé O sea Cambió Cosas sutiles Cosas que se acercaran Más a la cara De Kim Kardashian Respetó muchísimo Que mi cara Siguiera siendo Mi cara O sea Que yo siguiera Pareciendo yo Que fue una de las cosas Que les pedí Y siento que El barato Justo hizo eso El jugó con la edición Me hizo asemejar By tener el vibe De la foto De referencia De Kim Kardashian Pero respetó Mi cara O sea Se sigue notando Que soy yo Si me entiendes No es como que ves la foto Y dices Le clonó la cara De Kim Kardashian No O sea Me hizo unos Unas mejorillas Pero sigo siendo yo O sea Él entendió Completamente la tarea En cambio El costoso Yo sigo Es que yo no Estoy tratando así Miren Como de carburar Como de decir Bueno a ver Que se le pasó Por la cabeza Pero no entiendo Ahora sí Que el cabrón dijo Mira no me importa Que me estás pidiendo Yo voy a hacer Lo que yo quiera Porque oigan Ni siquiera es que Modificó mi rostro De una manera Como bueno O sea Le hizo unas mejorillas No wey No parezco yo Y tampoco parezco Kim Kardashian Yo no sé Quien parezco Pero definitivamente No era lo que se le pidió Y así como con mi cara Pues no hizo nada De lo demás Ni en el pelo Ni en el fondo De la foto No nada Pero bueno Esta es una de esas ocasiones En las que quedamos Completamente sorprendidos Y estupefactos Porque a veces Lo caro Sale caro Y lo barato Sale muy bien Pero bueno amigos Al final Esos fueron Los dos resultados Barato Versus caro De mi transformación En Kim Kardashian Mendiola Oigan La verdad es que Yo si me sorprendí Un poco O sea Si que de por si Redica Mendiola Corporations Tiene facciones Pues algo latinas O sea Si tengo de que La ceja De que el pómulo Los labios Y así Pero obviamente No a nivel No a nivel No a nivel Kardashian Entonces Si quedé Bastante sorprendida Con los resultados En general Que creo Que el propósito De este video Se cumplió Cuéntame a ti Cuál te gustó más Si el barato Por 5 dólares O el caro Por 40 La verdad es que Al menos en precio El resultado Si fue un poco abismal Pero bueno Oye ya sabes que Estos videos Yo los hago Pues por diversión Para ver como Los estereotipos Y las tendencias Que se están siguiendo En el mundo Pero pues Obviamente recuerda Que todos los rostros Son perfectos Tengas mucho pómulo Muy poquito Muchos labios Muy poquitos O sea realmente No importa Siento que hoy en día Las Kardashian Las Kardashians O sea siento que hoy en día Las Kardashians Llegaron como para Imponer estereotipos Y son unas diosas Y todo el mundo De pronto Quisiéramos parecernos a ellas Pero si quiero que tengas Muy en tu cabeza Que la belleza Existe en la diversidad Entonces Tampoco es que todas Tengamos que ser Igualitas Y el mismo molde Cada una Tenemos lo nuestro Las cosas que nos hacen Ser bellas Y únicas A nuestra manera Y la diversidad De hecho me parece genial O sea imagínate Que realmente Todas fuéramos iguales Oye no Que aburrido Que aburrido Pero si Espero que este video Te haya resultado Entretenido Cuéntame si quieres Que siga haciendo Este experimento Con más celebridades O con más estereotipos O fenotipos Del rostro Y pues en general Cuéntame Que tipos de videos Te gustaría ver A mi estos De edición De verdad Que me los disfruto demasiado Pues no sé Me parece muy curioso Tanto la petición Que hago Como el resultado Que me entregan Entonces me entretengo Me gusta Me entretengo mucho Me lo gozo Me lo disfruto Me divierto Pero bueno Te voy a estar leyendo En los comentarios Y ya sabes Que pues ya llegó El momento de irme Pero que toda la semana Te espero por mis redes sociales Ahí siempre estoy Mira Por si te apetece Ver a más Rebeca Mendoza Corporations Para que no me extrañes Y si no Que espero que sí Pues ya sabes Que de todas maneras Tú y yo Nos vemos aquí Puntuales 4pm El próximo domingo Con un nuevo video Bye Chau 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 ¡Gracias!